Bienvenidos a Lalo Malito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos, un vídeo más. Hoy os traigo pues lo que estáis viendo, que no es más ni menos que ONUS. Ya terminamos el juego base en su día. Y bueno, vamos a empezar la campaña de Hispania, una campaña bastante guapa. Bueno, esta es la primera versión del libro de campañas. Yo tengo por ahí la versión de la que viene en el ONUS pack, los vasajes me lo he impreso. Me lo he impreso porque me mola tenerlo impreso. Ya sabéis que las cosas que puedo tener impresas pues lo hago para poder manejarlas mejor, pero en esta ocasión no voy a utilizar la del ONUS pack, que es esta de aquí, ¿vale? El juego, ¿veis? El libro de campañas, la que viene en el ONUS pack. Voy a utilizar directamente el librito. A ver, comentaros cositas. Aquí en el librito viene, bueno, pues la campaña de Hispania, que hay muchas cosas que leer, que no lo voy a leer porque es súper largo y no voy a hacer un vídeo solo y exclusivamente para esto, ¿vale? Entonces, vamos a jugar la campaña que tengo por aquí de sitio de Saunto. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí. Lo tenemos por aquí, que es sitio de Saunto. Y vamos a empezar a leer, pues, las reglas particulares. Después vemos como tenemos aquí montado el escenario y ya vamos poco a poco y empezamos ya con el juego, ¿vale? Ya sabéis que me gusta contaros la historia de la batalla que vamos a jugar porque, joder, hay que saber por qué nos pegamos, ¿no? O sea, no nos vamos a pegar porque sí. Venga, pues dice así. Reglas particulares. En esta campaña se aplican las siguientes reglas particulares. Los puntos iniciales para la campaña serán 2000 puntos. A lo largo de la campaña no podrán usarse unidades mercenarias de infantería gala. La campaña puede adaptarse fácilmente a cuatro jugadores o para jugar batallas más grandes, multiplicando por un valor. Dos, por ejemplo, el número de puntos inicial para la campaña. Cuatro mil puntos en vez de dos mil. Los de cada batalla y los puntos de reemplazo. Fenomenal. Venga, las batallas. La campaña de Hispania, que es la que vamos a jugar ahora. Una campaña bastante guapa, ¿vale? En peor eso, el sitio de Saunto, que fue aquí en España. Que fue en el 218 antes de Cristo. Pero bueno, me estoy adelantando. Dice lo siguiente. La campaña de Hispania se compone de un número variable de batallas, que varía desde cinco batallas en el caso de una victoria cartaginesa en las cinco primeras batallas de la campaña. Supondría una victoria decisiva cartaginesa. Hasta un máximo de ocho batallas en el caso de que no haya un claro vencedor de la campaña y se lleguen a combatir todas las batallas históricamente importantes. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser directamente jugar las ocho batallas, ¿vale? Gana quien gana y bueno, yo voy a representar las ocho batallas, que para eso está. Y bueno, aquí tenemos las batallas de esta campaña. Es el sitio de Saunto, que es lo que tenemos ahora mismo montado, la batalla de Cisa, eh, batalla de Dertosa, la batalla de Betis Superior en el 211. Por cierto, no lo estoy leyendo. Es sitio de Saunto en el 218 antes de Cristo, batalla de Cisa en el 218 antes de Cristo, batalla de Dertosa en el 215 antes de Cristo, batalla de Betis Superior en el 211 antes de Cristo, batalla de Cartagonova en el 209 antes de Cristo, batalla de Baicula en el 208 antes de Cristo, batalla de Ilipa en el 206 antes de Cristo, y batalla de Guadalquivir en el 206 antes de Cristo. Bien, el sitio de Saunto, como veis, aquí viene un dibujito de cómo se debería de montar el escenario, lo que pasa es que yo, por ejemplo, los sonagros los tengo en la parte delantera, pero así, porque yo lo hago algo, ¿vale? Y lo que tienen que hacer, bueno, pues los cartagineses hacerse con la fortaleza. Vamos a seguir por aquí, dice la reseña histórica. Aníbal había roto el tratado establecido por la Primera Guerra Púnica. Aquí Aníbal hizo algo no muy diferente a lo que hizo en la República Romana, cuando se anexionó Cerdeña. Pues también se le prohibía explícitamente hacerlo, ya que Saunto era una ciudad aliada de Roma. En el plan de Aníbal, la conquista de Saunto es fundamental. La ciudad era una de las más fortificadas de la zona y no era buena idea dejar esa ciudad en manos enemigas. Aníbal también esperaba que con el saqueo mantuviera contento a su ejército, en su mayoría mercenarios del norte de África, Iberia y Galia. Las riquezas de la ciudad también servían para ser mostradas ante los ojos de sus opositores políticos a su vuelta a Cartago. Durante el asalto a Saunto, Aníbal sufrió algunas pérdidas debido a las amplias fortificaciones y la tenacidad de la defensa de los sauntinos. Pero sus tropas asaltaron y destruyeron las defensas de la ciudad. Los sauntinos solicitaron la ayuda de Roma, pero no obtuvieron respuesta. En el 218 a.C., después de ocho meses de cerco, las últimas defensas sauntinas fueron finalmente rebasadas. Esto marcó al inicio de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal disponía ahora de una base desde la que podía suministrar a sus fuerzas alimentos y más tropas. Este fue uno de los primeros errores que los romanos cometieron en la Segunda Guerra Púnica. Si hubieran ido en apoyo de Saunto, contra Aníbal, en lugar de combatir la Revuelta Ilíria, podrían haber reforzado la ciudad y detenido a Aníbal antes de que cruzara los Pirineos. Fenomenal. Despliegue, Cartago. Bueno, pues Cartago juega con Aníbal y los romanos juegan con, bueno, pues con un general normal y corriente, ¿vale? Sin denomine. Entonces, despliegue, Cartago. Ejército de mil puntos, sin contar al general, eso importante. Limitado a unidades a pie y armas de asedio. General Aníbal. El ejército recomendando que sería, al utilizar por el bando no jugador en caso de juego en solitario, sería falange púnica. Bueno, yo he cogido, pues justamente lo que viene aquí, ¿vale? El ejército, he cogido, ya os digo, lo que viene aquí marcado, que es falange púnica, que son dos, que lo tenemos por aquí, falange púnica y falange púnica, lo tenemos por aquí. Tenemos infantes lusitanos, infante lusitano por aquí, infante lusitano por allá. Tenemos por ahí lanceros, que son estos de aquí y estos de aquí, los lanceros libios, que son tres, perdón, y estos de aquí, y dos sonagros, que son estos dos, los que están ahora mismo en los flancos. Muy bien, y sagunto, que está en el bando de Roma, un ejército de 600 puntos, limitado a mercenarios íberos, celtíberos, civiles armados y caballería hispana con un límite máximo de dos unidades romanas. Pues, pues aquí lo tenemos, es que lo tenemos que ahora os leo qué ejército tiene el romano. Eh, dos unidades, eh, todo su ejército estará en la ciudad de Sagunto, que es esta de aquí, esto que estáis viendo, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, como estáis viendo, es una fortificación con sus cuatro torres, una, eh, dos, tres, y aquí abajo cuatro, ¿vale? Eh, cositas, 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 todo su ejército estará en la ciudad de Sagunto, que montaremos con una fortaleza de piedra de cinco por tres secciones y cuatro, con cuatro torres. Bien, en la expansión de, de fortalezas, no vienen, eh, pues, digamos, las suficientes barreras de piedra como para poder montarlo. Entonces, yo lo que hice, como veis aquí, pues es la parte madera, pero sabemos que es piedra, ¿vale? Aunque haya puesto este de madera, bueno, pues es para hacer la fortaleza, para cerrarla, porque lo podría haber dejado abierto perfectamente, pero bueno, no pasa nada tampoco, ¿vale? Eh, pues eso, todo es piedra, todo, todo, todo. Venga, pues, fenomenal, general desconocido, el ejército recomendado para el bando de la AIA en partidas solitarios sería una stati, que le tenemos por aquí, cibiles armados, que le tenemos por aquí, eh, honderos baleares, tenemos dos, uno está en esta torre de aquí, que le estáis viendo aquí un iconito que ya veremos qué significa, y aquí tenemos otro iconito, no, más bien token, ¿vale? Y aquí tenemos otro token, de hecho, los tenemos aquí, ¿vale? Este sería el token uno, que es el que tenemos aquí, y el que tenemos aquí en el sur, es el token dos, ¿vale? Para saber que están subidos a las torres, ¿vale? Es importante esto de aquí, porque claro, la carta no cabe en la torre, entonces se utilizan estos tokens para señalar que estos están aquí, bueno, más bien, estos están aquí y estos están en el sur. Fenomenal, estos los dejo apartados, porque no están, físicamente están, pero con los tokens. Y ya estaría, bien, entonces, infantes celtíberos, que los tenemos aquí y aquí, y además tenemos, eh, eh, infantes íberos, que los tenemos aquí, ¿vale? Con 80 puntos cada uno. Bien, y ya no tenemos naradas, ¿no? Porque este ya es la batalla de Cisa, así que, naranja china. Bien, pues, vamos a hacer un poquito de explicación. Una vez visto esto, vamos a explicar, pues, cositas, ¿vale? Eh, por ejemplo, tanto los infantes celtíberos, como los civiles armados, incluso los astati, están subidos, si os fijáis, están subidos al muro, ¿vale? Al muro de esta fortaleza. ¿Qué es lo que ocurre esto? Bueno, pues, que le va a dar un más dos más cero, eso es importante, más dos más cero de protección. Ahora bien, ya veremos a ver qué es lo que hacen los sonagros, porque los sonagros, si disparan a los muros, eh, y dañan a los muros, ojito, que puede haber daños colaterales, es decir, que estos pueden sufrir impactos, independientemente, y ahí da absolutamente igual, eh, ese más dos más cero, directamente iría a la parte de herir, ¿vale? No la de la resistencia, o sea, la de esquiva, sino la de herir. Entonces, bueno, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, y por aquí, si os fijáis bien, tenemos una puertecita, y esto lo he movido, ¿vale? Tenemos una puertecita, que se abrirá, para que estos puedan salir, si es que quieren salir, y también veremos, si yo quiero mostrarlo, ¿vale? Me da igual quien gane o quien pierda, lo que quiero es enseñaros cómo funciona el tema de asaltar también un muro, a ver si llego sin que me maten, ¿vale? Porque os quiero enseñar qué es lo que ocurre si llego un muro. Eso también es importante. Así que, eh, otra cosita que os puedo decir, es que si esto fuera de madera, eh, yo podría lanzar con los sonagros, porque no tengo aquí para lanzar flechas, pero bueno, con los sonagros podría lanzar, pues, proyectiles con, eh, fuego para, pues eso, para incendiarlo, por ejemplo, ¿vale? O sea, esto es súper realista, es súper realista. Pero bueno, venga, eh, lo que vamos a hacer, voy a coger cartitas para un bando, de hecho, vamos, voy a repartir esto, ¿vale? Y este lo vamos a dejar por aquí mismo, y ya lo dejo, eh, así, apañado, y vamos a empezar a repartir cartitas para un bando y para otro, y vamos a empezar a jugar y a ver qué es lo que sale de todo esto, ¿vale? A ver quién gana. Venga, vamos entonces, eh, a robar cartitas, primero vamos a necesitar ocho cartitas, vale, porque lo pone por aquí, ocho cartitas, que es el liderazgo por parte de Aníbal, pues, veamos, vamos a ponerlos aquí, venga, así lo tenemos a mano. Venga, pues ocho cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, y para, eh, sin en ómine, este general normal son seis. Pues venga. Pues una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Fenomenal. Vamos a ver qué es lo que le ha tocado primero a Aníbal, por cierto, eh, lo que no me acuerdo es quién empezaba el asalto, ¿no? Creo que empiezan los los cartagineses. Aníbal, dame un segundo, que no me acuerdo, no me acuerdo, pero vamos, debería ser los cartagineses porque son los que están asaltando. Eh, pa 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 pa, pues sí, va a ser, ahí va, esto no es, esta no es, es esta de aquí. Vale, fue patatín, patatán, eh, general Aníbal, vale, eh, la unidad donde se puede repetir el chequeo de moral por turno, muy bien, y efectivamente es Aníbal el primero, ¿vale? Es Aníbal. Vale, pues venga. Vamos allá. Pues entonces, eh, vamos a coger, vamos a leer, uy, bah, que la he liado por aquí un poco parda, vamos a leer, vamos a ver qué tenemos por aquí, aquí tenemos, médicos de campaña, pues nada, paso ligero, bien, reforzar unidad, movilización, puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo, reforzar unidad, movilización, puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general, si no hay generales, o está en huida, activan tres, ¿vale? Y después aquí recupera oficiales, y después esta puedes activar dos unidades, que puede, que puede mover el doble. Puedes activar dos unidades que puede mover el doble, no pueden cargar y no, eh, no ponen el marcador de movimiento de marcha forzada. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a activar este de aquí, ¿vale? Voy a coger mi chuletilla, para acordarme de la secuencia de turno. Vamos a utilizar, a ver, no voy a, este bien aquí. Vamos a utilizar esta carta, esta carta de movilización especial. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, van a movilizar los onagros, nada más. De momento solo los onagros, ¿vale? O no. Es que estoy pensando, si, e intentar acercarme aquí, que yo creo que puede ser una mejor opción. Venga, vamos a, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo que yo tenía pensado. Eh, por cierto, una cosa que no me habéis dicho, y es que no puede ser, no puede ser, se me olvida, se me olvida. Bien. Eh, pues este le vamos a poner con uno de ciento sesenta. Este de aquí, ¿vale? Y este le vamos a poner con uno de ochenta, aquí mismo. Pues ya está, ya tenemos ahí los generales. Vamos a sacar también los gadetes, que se nos han pasado por completo. Vamos a poner así, y vamos a coger esto también, si soy capaz. Este, 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 y este. Ahora, venga, ya está, apañado. Ahora sí que sí. Entonces, eh, vamos a activar tantas unidades como el valor del liderazgo. Hay ocho, pues, dos, cuatro, seis, ocho, o, cogemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, no sé, no sé. Vamos a ir moviéndolo, y ya vemos. Primero, los onagros, se van a activar, no se van a mover, pero se van a activar. Así que voy a ir cogiendo lo cuales son los que voy a activar. O onagros se activan, o esto se activa, más cositas que se van a activar, a ver, no sé ni dónde tengo yo mi pincita guapa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, eh, este se va a activar, no, este no está roto, se va a activar, este se va a activar, esto se va a activar, ese se va a activar, y vamos a activar también al general, y vamos a activar también a este de aquí, si es posible, ¿vale? Venga, fenomenal. Estos se activan, pero no se van a mover, porque simplemente van a disparar. Y ahora vamos a mover estos. Yo he dicho que voy a enseñaros cómo funciona, así que quien gane, pues mejor, y el que no, pues a tomar viento, ¿sabes? Venga, ¿cuántos se mueven estos? Los lanceros libios se mueven dos, ¿vale? Que son los pasitos que aparecen por aquí, pues vamos a mover dos. Fenomenal, pues se mueven dos. Venga, estos ¿cuántos se mueven? Se va a mover también tres, estos se mueven tres, venga, pues estos se aproximan rápidamente, se aproximan rápidamente hacia la estructura, ¿vale? Hacia aquí la fortaleza. Muy bien, pues vamos con estos de aquí, que lo he movido sin querer. Estos se mueven dos también, con lo cual quedaría, pues, aquí. Este se mueve tres, con lo cual va a quedar al mismo nivel que este, que quedaría aquí, ¿vale? Vamos a mover este de aquí, que se movería dos, pues, uno y dos, uno y dos, ahí queda, ahora ponerlo lo mejor posible, y este, pues, que también se mueve dos, que es a la misma altura que, eh, donde está nuestro general. Bien, ya se han movido. Fenomenal. Pues ahora vamos a la fase disparo. ¿Quién va a disparar? Pues como estos de aquí, los Infantes Lusitanos se han movido toda, con toda su capacidad, que eran tres, pues no van a poder atacar. Eh, mirad, hay una cosa que ha jugado un poco mal, ahora que me estoy dando cuenta, y es que los Infantes Lusitanos, pues, son, son hostigadores. Con lo cual, podrían haber metido medio, eh, la mitad, haber disparado, lo pasa es que no llegaban, porque solo tienen, eh, dos de alcance, entonces no iban a llegar hasta la estructura, hasta el muro. Bueno. Vale. Pues tampoco está tan mal, ¿vale? Está tan mal. Venga. Pues entonces, vamos con los Onagros. Los Onagros disparan. Entonces, los Onagros ahora mismo pueden decidir a quién disparar. Por ejemplo, este Onagro podría disparar a esta estructura, a esta torre, podría disparar, eh, a las unidades que están en la torre, podrían disparar aquí, a este, a este muro, o disparar a la gente que está en el muro. Lo mismo aquí, ¿vale? Eh, ¿tiene alcance? Tienen alcance. Tiene alcance de 8, con lo cual no habría ningún problema. Podrían atacar perfectamente. Bueno, pues entonces, eh, lo dicho, ya hemos movido todo esto, eh, yo creo que ahora, mmm, es la fase de movimiento, bueno, no lo creo, no, sino que como tengo por aquí la churetilla que estáis viendo, es la fase de disparo, porque la de movimiento, ya habéis visto, que habíamos movido y tal, y bueno, he recolocado también esto un poquito, eh, las, eh, cartas de evento, porque yo lo valgo, y ya estaría, ¿vale? Bien, cositas. Los negros, van a ser los que van a disparar. Lo tenemos aquí, uno, ya lo sabéis, que va a disparar aquí, y este que va a disparar aquí. ¿Dónde va a disparar? Bueno, tenemos varias opciones. Una de ellas sería disparar, eh, aquí a las, a las torres. Lo que pasa es que las torres son muy duras. De hecho, tienen una dureza de 8, ¿vale? Y tienen una resistencia de 9, es decir, que necesita herir, 9 heridas, ¿vale? O 9 impactos tienen que recibir, para poder ser derruidas. Es muy difícil, porque con una dureza de 8, complicado, complicado. En cambio, los muros tienen una dureza de 7, y tienen una herida de 6. Si mal no recuerdo, dame un momento, que eso lo estoy haciendo yo aquí un poquito de memoria. Eh, muralla, 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 si 7 y 8, ¿vale? Tienes, perdón, 7 y 8, si, eh, 7 y 8, sí, efectivamente, 7 y 8. Así que la muralla de piedra tiene 7 y 8 de, 8 vidas, por llamarlo de alguna manera, y tiene 7 de dureza. Ahora os explico cómo funciona lo del tema dureza. Y también hay que decir que se puede disparar, en vez de a los muros, se pueden disparar directamente a los, eh, soldados que están encima de los muros, como vemos, eh, en la posición en la que está actualmente. También podemos disparar directamente a la puerta, ¿vale? La puerta también tiene una dureza similar, ya que, eh, bueno, similar no, tiene la misma, ya que es de piedra. Entonces tenemos por aquí, eh, lo tenemos por aquí, si mal no recuerdo, tú, 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 ¿vale? Debería de estar por aquí, bueno, eh, puente, 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 eh, fortaleza y madera, no, tatatata, atalayas, torres, asedio, arietes, barricadas, tanjas, bueno, eh, viene, viene a reglas, ¿vale? De todas formas, que al ser un muro de piedra, pues tiene la misma fortaleza, lo que sí podríamos intentar si tuviésemos, si tuviésemos un ariete, intentar derribarla, por ejemplo, ¿vale? Porque todas las puertas son de madera, ya sea con muros de piedra o no, las puertas son de madera y se podrían destruir con, con arietes. En este caso no hay arietes, en este escenario, mejor dicho. Bien, pues dicho todo esto, que no ha sido poco, también he de comentar que estos personajillos, que están aquí encima de la, de los muros, tienen un más dos más cero de resistencia, ¿vale? Es decir, de esquiva, más que de resistencia, de esquiva, porque si os acordáis, hay dos valores, uno es la esquiva y el otro son las heridas, ¿vale? Bueno, las heridas no, sino hay que lanzar para saber si se impactan. Entonces, tiene un más dos, más cero. No hay mucho más. También hay que comentar que estos honderos, que están aquí arriba, en, bueno, me daría igual, aquí arriba en la, en las torres, tienen un más uno, más uno, a la hora de disparar. Más uno, más uno, más uno, más cero. A ver, dame un momento, que eso también lo vamos a ver por aquí, ¿vale? Para que no haya confusión. Disparos a mayor altura, más uno, más uno, ¿vale? ¿Qué significa más uno, más uno? Significa que tiene un más uno en el, a ver, que tenemos por aquí los honderos. Un más uno en la distancia corta, ojo, en corta, y ahora os explico, y un más uno en fuerza. ¿Qué es lo que implica esto? En corta, los honderos tienen una distancia de seis, eso lo veremos cuando sea el turno de, de los romanos. Tiene una distancia de seis, bueno, sabéis que la mitad de seis son tres, evidentemente, ¿vale? Y eso nos, eso implicaría que, en vez de lanzar dos dados, lanzarían cuatro, porque está en corta, que es la mitad de distancia, o menos. Pues en este caso, en corta distancia, sería cuatro, en vez de tres. Entonces, eso le vendría fenomenal a los honderos. Bueno, más cositas, más cositas, así que tengo que explicar. Tengo que explicar que los honagros tienen una pequeña pega, pero también tiene su par de buena. La pequeña pega es que si sacan dos pifias, es decir, dos unos, para intentar derribar, es decir, intentar dañar a un muro, pues tienen la pega, muy gorda, ¿vale? Que al sacar dos unos, dañarían, porque se ha jorobado o lo que sea, dañarían a la unidad que esté más cerca del honagro. En este caso, dañarían a estos de aquí, ¿vale? Donde está el comandante, el general, lo que sea, ¿vale? En este caso, general. Entonces, hay que tener mucho ojo. Eso sí, si sacan seis, seis, cada seis, multiplica por dos el daño. Entonces, donde hay una pifia por un lado que nos daña, hay otro extremo que hace el doble de daño. Así que hay que ir jugando con eso. Yo creo que lo he explicado todo muy bien, ¿vale? Cualquier historia, pues nada, me lo dejáis en comentarios. Vamos a empezar entonces con los honagros, porque es la hora, es la hora, sí, es el turno de disparo. Y vamos a empezar con estos honagros, vamos a ver cómo llegan hasta los muros, ¿vale? Vamos a disparar a cualquier muro, me da igual. Vamos a disparar a, yo qué sé, aquí, donde están los civiles armados, ¿vale? No, los civiles armados no, me gustan más donde están los infantes celtíberos. Porque, ojo, si dañamos, si dañamos el muro, ¿sabe lo que va a pasar? Que vamos a tener que tirar para ver daños colaterales, es decir, si sufren daño también los infantes celtíberos. Entonces, nos puede convenir. Bien, pues vamos a verlo. Entonces, distancia ocho, aquí tenemos tres, está más de la mitad, ¿vale? Está más de la mitad. Tres, vamos a ver, tres, cuatro y cuatro con dos, ¿vale? Serían cuatro con dos. Vale, pues entonces, ¿con cuatro? Con dos dadetes. Pues lanzamos dos dadetes. Vamos a ver. Siete, perdón, cuatro de fuerza contra ocho de resistencia, dijimos. No, no, siete resistencia, perdón. Siete resistencia que tiene un muro. Pues venga, de cuatro, siete son tres. Pero, como hay que superar la resistencia, pues serían a cuatro o más. Pues ya está. Venga, vamos allá. Dos, uno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar nuestro colega la calavera, ¿vale? Vamos a utilizar la calavera. Vamos a ponerla aquí. Eh, lo malo es que me va a pegar sombra, ¿vale? Este viendo aquí está pegando sombra, pero bueno, venga, vamos allá. Un uno y un tres. Bueno, pues doble pizia. Doble pizia. Doble pizia, tío. Bueno, ¿y este impacta? Pues no, porque tenía que haber sacado un cuatro o más, ¿vale? Hay una doble pizia aquí. Esto significa que va a dañar a una de nuestras unidades, que va a ser la más cercana, que es esta de aquí. Mirad, esto viene muy bien para que veáis la mecánica. Entonces, ¿contra qué hay que, eh, contra qué hay que lanzarlo? Pues se lanza contra el segundo, ¿vale? Que es siete contra cinco, pues con un dos le va a hacer impacto. Le va a hacer, vamos, le va a hacer caquita, se va a hacer caquita en un momento. Un uno. Un uno. No me lo puedo creer. Un uno. No le ha hecho nada. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Aunque son profesionales. Ojo, son profesionales. Son profesionales. Claro, por eso había tirado antes doble uno, ¿vale? Eh, entonces, nada, eh, ha visto que la, 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 al profesional, pues claro, se ha ido al garete, sale un cuatro, y entonces ya sí que le hace un impacto, ¿vale? Sí o sí se tiene que comer un impacto. Al ser profesional hay que volver a lanzar, ¿vale? Eh, y nada, pues aquí se lió súper parda. De hecho, esto lo podéis ver en el manual. Vale, esperad, que os enseño en qué parte del manual se ve esta parte, y así, eh, pues, os enseño más cositas. Vale, pues, a ver, un pequeño matiz. Un pequeño matiz. Simplemente, eh, se realiza una tirada para herir contra la unidad con ese dado, ¿vale? Simplemente con ese dado de uno, eh, entonces, como habíamos sacado otro uno, este impacto no se realiza. Fenomenal. Vale, mirad, aquí lo dice claramente. Pifias, estamos en la página 25. Pifias, si sacamos un uno, volvemos a tirar, eh, por tratarse de una unidad profesional, pero si volvemos a sacar un uno, implica que se ha cometido un error de disparo, y hay una unidad enemiga del atacante a menos de dos unidades, que es esta de aquí, ¿vale? Que es la más cercana. Eh, se realiza, eh, la tirada para herir contra dicha unidad con ese dado. Si hay varias unidades amigas, elige al jugador, elige el jugador contrario. Si no hay unidades enemigas cercanas, se considera el disparo fallido. ¿Vale? En este caso, ha venido por aquí, esto es un apartado, y no ha pasado absolutamente nada, porque lo han visto venir que, que la bola de lona negro, pues, pues nada, pues, que se les vencía, ¿vale? Se les venía hacia ellos, y no ha pasado nada. ¡Fenomenal! Pero hay una cosa, hay una cosita que no hemos jugado, ¿vale? Y es esto de aquí, un evento. Y este evento dice así, dice, si tras el combate tienes que hacer un cheque de moral, lo pasas automáticamente. ¡Fenomenal! Y esto es contra el defensor. Ojo, esto, esto, el defensor no puede jugar, eh, cartas de, de evento. ¿Por qué? Porque estoy disparando contra un muro. Pero si se juegan eventos por si, eh, sale, pues yo que sé. Eh, todos los, o negros, o todos los, eh, que, pues, como en niebla, pues, tienen un menos uno al disparo, por ejemplo, ¿vale? No sé si hay un evento así, yo creo que no, no me suena, pero por si acaso, pues eso. Entonces, para disparar contra el muro, se juega un evento aleatorio, puedes jugar un evento de la mano, cosa que no estoy haciendo, ¿vale? No lo he dicho, pero no lo estoy haciendo, porque estoy haciendo, digamos, una demostración. De otras formas, no me interesa sacar de momento más cartas, debido a que cuando estas unidades lleguen aquí, voy a empezar a gastar bastantes cartas, por parte del cartaginés, para poder realizar asalto a los muros, que ya lo iremos viendo cómo funcionan. Entonces, tenemos esto de aquí, y ya, pues, a bañar, ¿vale? Y este le dejamos fuera. Bien, pues entonces vamos con este de aquí. Perdón, con este de aquí. Sacamos evento, ¿vale? Que estos van a disparar aquí. Van a disparar también al muro, ¿vale? Y ¿a qué distancia está? Pues yo creo que lo mismo, ¿vale? Está a más de cuatro distancias, con lo cual va a ser dos davetes. Sacamos por aquí evento, y dice que para impactar tiras el doble de dados y eliges la mitad de ellos. ¡Oh! Pues no está nada mal, el doble de dados. Entonces de dos, pues sacamos cuatro, pues cuatro davetes. Vamos a ver si tenemos suerte y no salen tantos uno, porque es que si no... ¡Vaya tela, venga! Vale, pues... ¡Uh! Seis. Vale. Pues podemos ver cositas. Acordaros. Acordaros. Son cuatro contra siete. Necesitamos cuatro o más para impactar. Y hemos impactado con dos. Bien. Ahora tenemos que volver a tirar por la resistencia. Esto es lo mismo que cuando eh... eh... quieres atacar a una unidad. Es decir, primero lo intenta esquivar y después es para impactar. O sea, primero esquiva, después impacta y ya queda con las heridas que sea. Fenomenal. Pues aquí lo mismo. Primero eh... digamos la esquiva, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuánto le impactamos. Pero antes vamos a ir contando cositas. Ha sacado seis. Esto que implica que es el doble de daño. Significa que va a tirar un dadete extra por este seis. Y ahora tenemos la misma operación. Cuatro contra siete. Ya ves lo que sale. Vale. Vale. Bueno. Fenomenal. Pues estos son dos impactos y tres impactos que se va a comer el murere. ¿Vale? Acordaros que es de cuatro o más. Con lo cual este no hace nada. Pero este muro ya son cuatro impactos. ¿Cuántos impactos resistía? Resistía siete impactos. Se mal no recuerdo, ¿no? A ver... Son ocho impactos. Resistía ocho impactos. ¿Vale? Pues tenemos uno, dos, tres. Pues le quedan cinco impactos nada más. Uno, dos, tres. Vamos a poner esto en condiciones. Y ahora tenemos que ver si hay daños colaterales. Que eso significa que al haber impactado aquí, tenemos que ver si dañamos a la unidad. ¿Vale? Entonces, lanzamos el dadete y tenemos que ir solo contra la resistencia. Acordaros que es más dos más cero. En este caso, como es más cero, tiene que ir contra cinco. ¿Qué es cuatro contra cinco? Pues con un dos le impacta. ¿Vale? Pues este le hace un impacto. ¿Vale? A ver, el otro le hace otro impacto. Y ahora tenemos que ver si hace otro impacto. Otro impacto. ¿Vale? ¿Por qué he tirado otro dado? Porque habíamos sacado seis. ¿Vale? Hemos sacado un seis. Con lo cual un seis implicaba dos impactos. Pues, pues ya está. O sea, es que no hay más tu tía. Se va a comer tres impactos esta unidad. ¿Tiene que hacer chequeo de moral esta unidad? Pues está al 50%. Pero, como tiene aquí al... Tiene aquí al general, el general le suma más uno a la moral. Con lo cual son cuatro o menos. Con cuatro menos. Si no, se rompe. Sale un cinco. ¿Vale? Pues esta unidad se rompe. A ver, déjame un momento. Esta unidad queda rota. ¿Vale? Esta unidad queda rota. Fenomenal. Pues ya hemos visto muchas cositas. ¿Vale? Y, por cierto, no se juegan eventos porque son daños colaterales. Porque acordaros que yo he disparado al muro. ¿Vale? Y el muro, pues al quedar destrozado, ha barrido también con esos impactos parte de esta unidad. Entonces, pues está. Esta carta ya se va fuera. Yo no he jugado cartas de evento para poder mejorar este daño. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Pero acordaros que no lo he hecho a posta debido a que mi intención es que veamos cuando lleguemos aquí, cómo se hacen los asaltos y cómo funciona. ¿Vale? Entonces, una vez hecho lo de el daño colateral, de hecho, lo podéis ver en la página 25, lo de los daños colaterales, que dice así. Una vez dañada la estructura, debemos comprobar si los defensores también resultan heridos. Para ello, se efectúa un ataque contra la unidad que la ocupa o solapada con ella. ¿Vale? Para tirar, para tirada, por cada daño ocasionado a la estructura, se tira un dado directamente para herir. ¿Vale? Que es por eso hemos tirado hacia el 5. Es decir, contra su segundo valor de defensa. No hay eventos adicionales. ¿Vale? Esto lo podéis ver en la página 25 en la parte de daños colaterales. ¡Fenomenal! Más cositas. Más cositas que podemos hacer. Más cositas. Pues yo creo que ya nada más. Ya no podemos disparar porque estos ya han efectuado pues todo lo que podían hacer. Así que esto lo voy a retirar. De hecho lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Porque así nos puede dar un pequeño uso. Bien. Pues venga. Vamos con los hostigadores. Bueno. Tengo dos hostigadores. Tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. ¿Qué ha pasado con los hostigadores? Bueno, pues muy sencillo. Los hostigadores lo que ha pasado es que como se han movido con su totalidad de puntos, pues no van a poder volverse a mover ni hacia atrás ni hacia delante ni tampoco disparar. Aparte de que no llegan porque son dos de distancia. Aquí hay más de dos de distancia. Bastante más. ¿Vale? Un poquito más de dos. Entonces no podrían disparar. Así que no nos queda. A ver. Dame un momento que voy a colocar todo esto. ¿Vale? No. Los hostigadores aquí no han hecho pues nada. Absolutamente nada. Y no va a sanar tampoco. Bien. Pues una vez que tenemos ya esto controlado esto lo quitamos así. Una vez controlado esto pues ya pasamos a la fase de combate. No hay combate cuerpo a cuerpo porque no han llegado a ningún lado. ¿Vale? Y vamos a la fase de huida que no hay nadie huyendo. Y ya fin de turno. Que al fin de turno ya sería robar una cartita para el cartaginés. ¿Qué nos ha tocado? Movilización. Puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general. Si no hay un general o están unidas se activan tres. ¿Vale? Trampas en el terreno. ¡Qué buena! Ante una carga del defensor recibe al enemigo con trampas. Patalín patalán. ¡Qué buena carta! La virgen. ¿Vale? A ver. En una unidad donde esté puede repetir un chequeo de moral por turno. Esto es este de aquí. ¿Vale? Pues ya está. Es que he visto por aquí lo de Aníbal en la parte de esta de aquí que tiene esta cosita especial. Una habilidad especial. Y ya está. Muy bien. Bueno. Pues venga. Vamos entonces con el turno del romano. ¿Vale? Vamos a ver. El romano. Vamos a ver. El romano lo tiene digamos un poquito más complicado. Lo que va a hacer va a ser intentar fortalecerse aquí. ¿Vale? Para obligar al cartaginés que venga aquí para hacer un asalto. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno. Pues van a hacer este de aquí. Apunten. Disparen. ¿Qué significa esto? Bueno. Que después de activar todas las unidades con proyectiles. O sea. Puedes activar todas las unidades con proyectiles. No con jabalinas. Bien. ¿Quién tiene jabalinas? Pues mira. Esto tiene jabalinas. Pero estos no. ¿Vale? Los honderos no tienen jabalinas. Con lo cual los astati no pueden activarse. Estos sí pueden activarse. De todas formas esto tiene también una distancia de dos. Y el enemigo todavía no está cerca. Con lo cual no puede disparar. Pero los honderos. Ojo. Los honderos están a una altura de dos. ¿Vale? Al estar a una altura de dos. Ya hemos dicho que tienen pues un más uno a la hora de atacar. ¿Vale? Entonces. Al tener un más uno en fuerza y además un más uno en el alcance en corta distancia. ¿Vale? Más bien tener un más uno en corta distancia. Pues podrían lanzar pues cuatro daletes a cuatro de distancia. ¿A quién puede atacar? Pues mirad. Puede atacar o aquí a los infantes y los sitanos para hacer daño o a los sonagros. Los sonagros pasa que son más complicados de atacar porque tienen una resistencia de siete. Y estos tienen una fuerza ahora mismo. Sí. Tienen una fuerza de cuatro y tal. Pero. Si os fijáis aquí. Pero no va a ser muy complicado hacerles daño. ¿Vale? De hecho tenemos por aquí disparos a mayor altura. Ataques contra unidades. ¿Vale? Más uno, más uno contra distancia contra unidades. O sea, corta distancia contra unidades. Tienen más uno. Bueno, pues ya está. Fenomenal. Pues yo creo que la mejor solución va a ser esta de aquí. ¿Desde dónde se mide? Se mide siempre desde la mitad de cada cara. Entonces podríamos medir desde aquí. Un momento. Desde aquí. Tres. Tres. Y uno cuatro. Llegaría perfectamente. ¿Vale? Llega perfectamente a estos de aquí. Pues va a lanzar cuatro dadetes. Va a lanzar cuatro dadetes. ¿Con cuánto? Pues fijaros que con... Tendría un cuatro contra cinco. Bueno, pues ya está. Con doses sería más que suficiente. Pues va a lanzar el dadete. Con doses haría impacto. Con cuatro dadetes. Y aquí tenemos, si os fijáis, el uno. Que es este de aquí. Estos honderos. Y son profesionales y encima hostigadores. Pues venga. Pues impacta todo, evidentemente. Y ahora es mucho más fácil porque con... Ya con doses también impactan. Con lo cual me van a... Venga. Me van a destrozar aquí. ¿Vale? Buah. Seises y de todo. Pero como no son... ¿Cómo se llama? Profesionales. No. No son... A ver, que tengo por aquí la chuletilla. Eh... Maniobro, precisión... Investir... A ver si doy con ello... No, creo que no lo tengo por aquí... Eh... Bueno, hay una opción por aquí. ¿Vale? Que me permite que los 6-6 sean el doble de daño. A ver si doy con ello por aquí... Lanzas, jabalinas, disparos, general, corta... No sé qué, no sé cuánto. Esperad, dame un momento que esto lo quiero buscar para enseñaros, eh... La opción que hay, que son... Cuando son profesionales se repiten y cuando son... Mmm... Es que no me sale. No me sale. No me sale. Venga, dame un momento... Eh... Precisión... Vale, es cuando tienen precisión, perdonad. Sí, lo tengo aquí. ¿Vale? Lo tenemos por aquí en la cartita de ayuda. A ver si quiere enfocar el bicho... Vale, mirad, aquí. ¿Vale? Esto de aquí es precisión. Entonces le daría un más uno en ataque tanto a distancia como combate cuerpo a cuerpo. Como no tiene precisión, pues simplemente se comen cuatro impactos. Casi nada. Casi nada. Pues mira, tres y uno, cuatro. Vamos a ver. ¡Hala! Por cierto, no hemos sacado... Evento. Dice, si el defensor huye o es destruido, el atacante podrá mover de nuevo la mitad de su movimiento o incluso cargar. Vale. Otra cosa, no hemos jugado eventos por parte del romano. ¿Por qué? Eh... Tampoco por parte del cartaginés. Ya sabemos que nos estamos reservando. De momento, si sufrimos daño, vamos a intentar aguantar. Y por parte del romano, es mejor reservarlas también, para cuando entren en combate cuerpo a cuerpo, porque no es que tenga muchas cartas. Porque solo tiene seis cartas. ¿Vale? Solo tiene seis cartitas, entonces lo tiene aquí muy complicado. Muy complicado. Bueno. Entonces. Una vez hecho esto... Por cierto, esto de aquí ya se va. Eh... Vamos a... Vamos a ver el chequeo de moral. Tenemos aquí tres, ¿no? Tres. Bien. Pues cuatro. Cuatro menos siete... Perdón. Siete menos cuatro son tres más uno, cuatro, gracias al líder que tenemos aquí. Pues vamos a lanzar. Vamos a ver qué es lo que pasa. No van a huir, pero a lo mejor si se rompen... Pues sí, se rompen. Ah, salió un cinco. Pues queda rota la unidad. Vamos a ver si soy capaz. Venga, la unidad queda rotita. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Venga. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, colegas. Ahí, aguantar. ¿Vale? Aguantar. Fenomenal. Y esto de aquí, pues, se va... Se va. Porque esto de aquí ya no hace falta. Ya sabemos que se han activado estas dos unidades nada más. El resto no lo he puesto. ¿Vale? Y ahora vamos a activar, pues, a honderos el dos. Porque el uno ya está. Está aquí. ¿Y a quién va a atacar? Bueno, pues también va a intentar atacar aquí a los infantes lusitanos. Vamos a ver si llegan. Pueden coger desde aquí. Tres. Cuatro. Así que cuatro galetes. No había ningún problema. Y lo mismo. Tienen cinco de resistencia. Pues venga, vamos allá. Vamos a lanzar galete. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pues sale todo impactos. ¿Vale? Sale impactos por todos lados. Impactos por todos lados. Porque tiene una fuerza de cuatro acordados. Acordaros que tiene por aquí. Vuelvo a repetir. ¿Vale? Un más uno. Y encima tiene un más uno a la distancia. Si es a corta distancia. ¿Vale? Si es a corta. Tiene un más uno en el alcance. Y un más uno sí o sí. De fuerza. Porque sí. ¿Vale? Por la altura. Porque, a ver, al hacer la parábola, pues... Encima, estando en altura, es más fácil dañar. Vale. Pues ya está. De momento... Pues cuatro impactos. Y cuatro impactos ahora son menos. Pues ya está. Con dos. Solo unos son pifias. Vale. Pues... Y encima son profesionales. Con lo cual... Este uno, como no salga otro uno... Y, por cierto, no hemos jugado esto. Vamos a jugar con esto porque si no se me va. General herido. Si una unidad contiene un general y recibe al menos un impacto, el general cae herido. No tiene general. Menos mal. Gira el marcador de general y ve reducido su liderazgo en uno. Pues menos mal que no lo tiene. Con lo cual, esta no se juega. Bien. Vamos a lanzar ahora por este de aquí. Y sale... Bueno, pues ya está. Cuatro impactos. Lógicamente, cuatro impactos. Pues bien. Tres y uno, cuatro. Y vamos a ver si esta unidad se rompe. Vamos a ver. Son siete menos cuatro. Pues a tres. Cuatro porque está en general. Vamos a ver. Un uno. Fenomenal. Un uno siempre es un éxito en la tirada de moral. Pues ya estaría. ¿Vale? Ya estaría. Ahora sería el movimiento de los hostigadores. Estos son hostigadores. Se podrían mover perfectamente. Pero no interesa. De momento están aguantando aquí y están haciendo bastante daño. Estos honderos. Así que mucho ojo. Mucho ojo con estos honderos. Ojo también que los onagros podrían haber disparado aquí. Sí. Pero hacer daño a una estructura como esta es muy complicado. Es muy, muy difícil. Es mejor intentar derribar los muretes. Que veis que, bueno, hemos tenido mucha suerte con este onagro. Y ya estaría. ¿Vale? Venga. Pues entonces. Continuamos. Hostigadores. ¿Vale? Ya no se van a hacer nada más. Combate cuerpo a cuerpo. Que no lo hay. Huida. No huye de momento nadie más. Y fin del turno. Pues ya ha acabado el turno. Que es robar una cartita. ¿Vale? Que por cierto. No voy a robar ninguna carta más. Debido. Bueno, sí. Voy a robar una carta y voy a deshacerme una al azar. ¿Por qué? Porque he visto que tiene seis cartas el general este. O así. Porque sí. ¿Vale? Entonces. Esta carta es la que se va a quedar. Y de las que hay aquí voy a quitar una al azar. Porque sí. Porque tiene seis cartas y no puede ser. Vale. Pues me deshecho de esa. Y esta. Pues. Pues que vuelve. Y ya estaría. ¿Vale? Puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia de género. Fenomenal. Pues prácticamente todas las unidades. Casi todas. Estos de aquí, ¿no? Porque están muy lejos. Pero bueno. Vale. Y con esto pues ya hemos finalizado el turno. Y con esto también finalizamos este vídeo. Que si no. Que se ha hecho muy largo. Yo creo que lo he explicado ya prácticamente todo. Este turno. Evidentemente la parte de los asaltos. Que es lo único que nos faltaría por ver. Pero ya habéis visto cómo funcionan los onagros. Cómo funcionan. Incluso cuando pifien. Que eso. Me ha encantado que haya salido. Por el hecho de. De ver el funcionamiento en una pifia. Porque. Sinceramente. Nunca me había salido doble pifia en un onagro. Pero es bueno saberlo. Ojo. Ojo. El disparo. Solo contra muros. ¿Vale? Si sacas pifias. Es cuando. Ha habido un fallo. Y da. A tu propio. A tus propias tropas. Solo contra muros. Si tú disparas contra unidades. Si sacas pifias. No ocurre esto. Solamente contra fortalezas. Me da igual que sean. De piedra. De madera. O lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces. Recapitulamos un poco. Disparas contra muros. De madera. Piedra. O lo que sea. Si sacas pifia. Doble pifia. Dañas a un compañero. Que esté. El más cercano. Al onagro. En caso de. Disparar directamente. A. A las unidades. Que están. En ese muro. O. O esa torre. Pues no. Las pifias. Pues son pifias. Y ya está. No ocurre nada más. ¿Vale? Creo que con eso. Ya queda todo bien explicadito. Y también hemos visto. Cómo funciona. Los tíos estos. Que están subidos. En las torretas. Bueno. Un último apunte. Que tengo que comentaros. Y es que. Se me ha olvidado. Se me ha pasado. Así en un momentito. Es que esta unidad de aquí. ¿Vale? Le voy a tener que quitar. Esta rotura. De unidad. Debido. A que. Eh. Por el hecho. De estar dentro de una fortaleza. Va a tener un más uno. A la. Eh. Moral. Con lo cual. Este serían. Ocho. Menos tres. Pues. Ocho menos tres. Son. Cinco. Cinco. ¿Vale? Y con este. Pues nada. Pasaría de manera automática. Pasaría de manera automática. El. El chequeo de Moral. Así que este. No. Habría que hacerlo. Vale. Por lo demás. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Vamos a dejar aquí. Y nada. Lo he dicho. Ya habéis visto cómo funcionaban los sonagros. Qué tal lo que yo quería enseñaros. Eh. Hemos visto también qué es lo que pasa cuando hay pifias. Que casi dañamos a nuestras propias unidades. También qué es lo que sucede cuando. Eh. Se ataca a las murallas. Y si impacta a las murallas. Pues qué es lo que sucede. De daños colaterales. Y bueno. Hemos visto también cómo funcionan. Eh. Los sonderos. O cualquier otra unidad. Que dispara a distancia. Cuando están en un. Eh. En una torre. Lo mismo sucedería si estuviese en el muro. ¿Vale? Eh. Pasaría lo mismo. Así que nada. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Y. Lo he dicho. Danos las gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Y los que no. Por favor. Suscribiros al canal. Completamente gratuito. Eh. Simplemente dale ahí a suscribirse. Y ya sabéis. Nos podéis seguir en redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Hasta en WhatsApp. Lo tenéis todo abajo en la descripción. Todo lo que necesitaréis. Así que. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego. Venga. Venga. Venga.